Hola amigos de a todos lados, mi nombre es Elasar Hernández Villa, les presento mi camioneta F100 Ford Pickup 1969, es la versión Ranger restaurada 100% y lo hice yo, espero les guste, esta pintada en dos tonos, azul y blanco, en base, base es color, el motor 302 original, pintado, llantas cara blanca, sus tapones originales y bueno, la hicimos pensando en el agrado y gusto de toda la gente, aquí estamos a la orden. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!